Dice que no me conoce, quiero volverla a ver Dice que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Dice que los tragos hicieron estragos en su cabeza Ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interese y no hay un día que no pare de pensar en su belleza Te dije mami, tómate un trago y cuando te borrachas pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro, tómate tanto que no has olvidado Y tranquila mami, no pasa nada, en lo que sí te pegamos nada Pedías al grito que te besara en la escalera y en el sofá Y tranquila mami, no pasa nada, conozco ya tu nobilidad Haciendo solo un par de comas pa' conocerte la infinidad Mami, como dices que no te recuerdas, como mi cuerpo te calienta Dímelo en la cara y no mientas, dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te recuerdas